Necesito a alguien, no cualquiera vale, sabes que es verdad Cuando era joven, hace mucho tiempo ya, no creí necesitar nada de los demás ¿Qué tiempo aquel pasó? Perdí la seguridad, hoy ya cambié y ahora estoy abierto de par en par Ven, ayúdame, me siento mal, de verdad apreciaría si tú estás Ven, ayúdame a ser más real, me podrías tu ayuda Ahora mi vida es otra de principio aquí, no soy tan independiente como yo creí De vez en cuando siento la inseguridad, y es entonces cuando más te necesito a ti Ven, ayúdame, me siento mal, de verdad lo aceptaría si tú estás Ven, ayúdame a ser más real, me podrías tu ayuda Cuando era joven, hace mucho tiempo ya, no creí necesitar nada de los demás ¿Qué tiempo aquel pasó? Perdí la seguridad, hoy ya cambié y ahora estoy abierto de par en par Ven, ayúdame, me siento mal, de verdad lo apreciaría si tú estás Ven, ayúdame, me siento mal, de verdad lo apreciaría si tú estás Ven, ayúdame a ser más real, me podrías tu ayudar Re-help, re-help me, re-help me